Es que tú quieres que lo pongas pa' atrás Cuando yo lo puse, tú no hiciste na'a Es que tú quieres que lo pongas pa' atrás Cuando tú lo puse, tú no hiciste na'a Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Demé, dame pa' allá It's a big room band It's the M standard and mix it up live It's Anthony Vera It's Anthony Vera